Y en cambio tú, que me has dado a mí todo aquello que no basta A un amor como el nuestro, y en cambio tú, que me has dado a mí Horas largas de esperarte, que tristeza hay en mis ojos Aunque sí, comprendo que te he esperado tanto Aunque sí, amor, deseo una y mil veces no resisto que Tú, no me hayas dado nada a mí, nada de nada a mí Y en cambio tú, que me has dado a mí todo aquello que no basta A un amor como el nuestro Aunque sí, comprendo que te he esperado tanto Aunque sí, amor, deseo una y mil veces no resisto que Tú, no me hayas dado nada a mí, nada de nada a mí Y en cambio tú, que me has dado a mí todo aquello que no basta A un amor como el nuestro, al amor mío por ti Y en cambio tú, que me has dado a mí todo